En mayo de 2019, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, hizo mención sobre el proyecto de la autopista Jala-Puerto Vallarta. La llamada vía rápida que permitirá llegar al destino desde Guadalajara en dos horas y media cuenta hasta 2020 con un solo tramo abierto. El mandatario amenazó en aquel momento con retirar la concesión a Grupo Carso debido al retraso para concluir las obras en el segundo tramo y la ejecución del tercero. Ya llevan una empresa más de 10 años con la concesión para hacer la autopista sacar y no avanza. Ya voy a hablar con ellos, se acabó. O trabajan y terminan o se les quita la concesión. Grupo Carso respondió, indicando que los trabajos seguían en marcha, pese a que el tramo con postel a las varas ha tenido pausas sin explicación alguna, hecho que sigue repitiéndose este 2020. Respecto al último tramo que va de las varas hasta Puerto Vallarta, señalaron solo trabajos de trazado y planeación. El 4 de agosto, el presidente fue cuestionado nuevamente sobre este proyecto. Ahora, el discurso cambió, e incluso dio un porcentaje de avance en trabajos. Se va a terminar la autopista, los tres tramos de autopista, de Vallarta a Tepique. De Vallarta a las varas, que ya es una concesión, la empresa está avanzando, lleva el 30%. El tramo faltante, de las varas a Puerto Vallarta, será de dos carriles con una extensión de 86.5 kilómetros y contará con seis entronques. El costo de inversión es de 7.216 millones de pesos procedentes del Fondo Nacional de Infraestructura y la concesión pertenece a la empresa ideal. El dato faltante, la fecha de conclusión. Al respecto, lo único que el mandatario dijo fue que esta terminará antes de que concluya su administración, dentro de cuatro años. Del segundo tramo tampoco pudo decir cuándo será abierto, pues faltan detalles. Son ya 10 años desde que se anunció el proyecto, 9 desde que dieron inicio a los trabajos y 3 años desde que se abrió el primer tramo. Sin embargo, en el panorama, la obra podrá anunciarse terminada más de una década después. Francisco Hernández, Meganoticias.